johnny alvarez la primera versión esta es la primera versión de la figura de johnny alvarez como pueden ver está hecha pero la parte de atrás se partió porque haciendo 3d printing a veces pasa eso igual era una prueba y era la primera versión y así que tiene sus pequeños detalles de errores y cosas así pero para eso se hace la primera versión para ver lo que tiene para no hacer lo que a 50 100 lo que sea pero no no sale bien y así que sabiendo eso se pueden arreglar los errores gracias por ver este vídeo de la primera versión de johnny alvarez de que es parte de la línea 4 de juguetes de máscara fighters y para más cheque en máscara fighters puntocom